Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hijos Convierten en llanto Tu fe por tus hijos Vives implorando En ti madrecita Vivimos pensando Recibe el cariño De todos tus hijos Que nunca en la vida Podrán olvidarte Hoy día de las madres Venimos a darte Perfumadas flores Para saludarte Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hijos Que todos tus hijos Convierten en llanto Tu fe por tus hijos Vives implorando En ti madrecita Vivimos pensando Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Oh madre querida Oh madre querida